¡Suscríbete! 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 No más que me gusta la comida que se cocina Quijiribú, mandinga, quijiribú Mandinga, mandinga, mandinga Quijiribú, mandinga, quijiribú Quijiribú, mandinga Tielo, cielo, cielo, cielo Quijiribú, mandinga Quijiribú, mandinga, quijiribú Mandinga, mandinga, mandinga Quijiribú, mandinga, quijiribú No más que me gusta la café que ella me cuenta Quijiribú, mandinga, quijiribú Quijiribú, mandinga No más que me gusta la comida que se cocina Quijiribú, mandinga, quijiribú ¡Mandica, Ikiribu! ¡López de cuero! ¡López de cuero! ¡López de cuero! ¡Qué chévere! ¡El momento es chévere! ¡La perra! ¡Qué mala! ¿Cómo dice? ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Ahí! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La, 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 en tanto como yo trabajo y nunca puedo irme a pasar. No sé qué pasa con esta guajilla que no le gusta el guardia que mierda. Ahora mismo la voy a dejar, en su bollillo bastante mayor Me voy pa'l pueblo a tomarme un calor, y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Desde el día que nos casamos hasta la fecha Trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A encelar mi vida en un trincón El pecado voy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy en ya tu piel Si tú lo vienes mejor es así Yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Amigas y amigos Suave, suave, suave Para la pareja, para Suelta, suelta, suelta Suelta tu pareja Suelta la que nadie te la va a quitar Vamos a hacer un corito Así, así Con las manitos así, así, así Cha, no, cha, cha Cha, ahí, ahí Suavecito, sí Suavecito, suavecito Como dice el paro Ahí Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito Desde el día que nos casamos Hasta la fecha Trabajando estoy Quiero que sepas Que no estoy dispuesto A encerrarme un día en un gringo Y dirme el gato Muy bien Ya lo sé Pero pa'l pueblo Voy echando pie Si tú no vienes Mejor es así Pues yo no sé Lo que sé Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Es la única parte en Bogotá donde se ve un ambiente así chévere.